digno eres tú de todo el honor y la gloria digno eres tú Señor de toda la alabanza y la adoración porque solo tú eres digno del honor solo tú eres digno del honor Señor estamos aquí reunidos en esta transmisión en vivo para exaltar tu santo nombre para darte gracias para darte todo el honor y la gloria porque solo tú lo mereces solo tú mereces la gloria solo tú mereces la gloria solo tú mereces la gloria solo tú eres Dios y la gloria y la gloria solo tú eres Dios solo tú eres Dios altísimo y sublime altísimo y sublime solo tú eres Dios solo tú eres Dios solo tú eres Dios oh Señor hoy queremos darte gracias por tu gran misericordia porque tú eres bueno hoy yo no lo hice yo no lo hice yo no lo hice yo no lo hice todo la gloria y no te dices un merci Señor merci porque tú sé que es tu fe merci gracias Señor por tu amor y por tu misericordia que es para siempre digno de la gloria y honor 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 digno de la gloria y reina y me si reina y me si reina oh señor oh señor bendito sea tu nombre solo tu eres digno del honor y la gloria hoy te damos señor gracias por tu misericordia por todo lo que has hecho en nuestras vidas hoy nos presentamos delante de ti a esta hora para adorar juntos al que vive y reina por los siglos de los siglos al que vive y reina al que vive y reina solo tu eres Dios oh oh al que vive y reina al que vive y reina solo tu eres solo tu eres digno de la gloria y honor digno de la gloria y honor digno de la gloria y honor oh 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 tu eres digno de la gloria tu eres digno de la gloria De toda la gloria De toda la gloria Tu pedimos De toda la gloria Un sona santa y vete a la gloria Te adoré Señor Un long vuelta a la gloria No volante adoré Señor No volante adoré No volante exalté Señor No volante reconhece que tu es Dios Tu es Dios Que tu es grande Que tu es très puissant Que tu es saint Trois fois saint No volante adoré Señor Tu es saint 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 Solo tu eres Dios Solo tu eres Dios Solo tu eres Dios Hoy te bendecimos Señor Hoy te bendecimos con todo el corazón Y te damos gloria y alabanza Porque solo tu la mereces Señor Solo tu mereces la adoración Solo tu mereces la gloria Solo tu mereces la honra Solo tu mereces ser adorado Y exaltado Señor Toma tu lugar Prends ta place Señor Pour notre vie Prends ta place En notre corps Prends ta place Señor En notre famille Prends ta place Señor En notre nation Prends ta place Señor Que chaque personne Señor De la terre soit touchée Pour le feu de Saint-Esprit Que chaque personne de la terre Sois touchée Pour ta gloire Señor Maintenant que nous t'adorons Manifeste ta gloire Manifeste ta gloire Señor Ici Parmi nous Manifeste ta gloire Manifeste ta gloire Señor En toutes les personnes Que sufren Manifeste ta gloire Señor En toutes les personnes Que sont maladives en âme Manifeste ta gloire Señor En toutes les personnes Que sont de Cristo Manifeste ta gloire En toutes les nations De la terre Que sufren Manifeste ta gloire Manifiesta tu gloria aquí 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 Manifiesta tu gloria hoy declaramos Señor que tu gloria desciende hoy declaramos Señor que tu gloria se manifiesta aleluya, declaramos ahora que tu gloria se manifiesta que tu gloria desciende que tu gloria Señor llena toda la tierra hoy declaramos tu gloria Señor hoy la gloria del Señor llegó su Espíritu hoy nos llenó para este día Él nos creó Santo, Santo el Cordero es nuestro Redentor Santo es el Señor este es el tiempo de alabarle este es el tiempo de exaltarle con todo el corazón levanta tu voz conmigo y vamos a cantar al Señor esta canción hoy la gloria del Señor llegó y conmigo Santo, Santo su Espíritu hoy nos llenó Santo es el Señor para este día Él nos creó Santo, Santo el Cordero es nuestro Redentor Santo, Santo es el Señor exalta al Señor con todo tu corazón porque sólo Él es digno de la gloria porque sólo Él es digno de ser adorado aleluya porque sólo Él es digno de ser exaltado a Él le damos toda la gloria, la honra y la alabanza vamos a cantar de nuevo esta canción hoy la gloria del Señor llegó Santo, Santo su Espíritu hoy nos llenó Santo es el Señor para este día Él nos creó Santo, Santo el Cordero es nuestro Redentor Santo es el Señor Él es Santo y exaltamos hoy su Santo Nombre y le damos gloria hoy la gloria del Señor llegó Santo, Santo su Espíritu hoy nos llenó Santo es el Señor para este día Él nos creó Santo, Santo el Cordero es nuestro Redentor Santo es el Señor Santo es el Señor Puro Dado Espíritu Jesús, Baja Mashiach Rey de Israel ante ti me postraré y exaltamos hoy Jesús, Baja Mashiach Jesús, Baja Mashiach Él no puede saber que de ahí de Israel Señor la gloria del Señor la gloria del Señor llegó Santo, Santo su Espíritu hoy nos llenó Santo es el Señor, para este día Él nos creó, Santo, Santo, el poder es nuestro bendito, Santo es el Señor. Por un besito tú, Yeshua, la magia, Rey de Israel, ante ti me contarei, encantado seas tú, Yeshua, la magia, y el mundo se sabrá, que es Rey de Israel. ¡Gracias! Vamos a decirle de nuevo. 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 es tu señor quien nos da el alimento mi hermano, mi hermana este es el momento de reconocer y agradecer todo lo que el hace por nosotros todo lo que el hace por tu vida levanta tu voz y reconoce con todo tu corazón lo que Dios hace por ti lo que Dios ha hecho en tu vida lo que Dios hará en tu vida mi señor gracias por tu amor te doy gracias te exaltamos con todo el corazón te damos gracias señor porque solo tú eres digno hoy queremos agradecerte hoy queremos agradecerte hoy te damos gracias gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor gracias tú eres nuestro padre tú eres nuestro sustentador señor diga conmigo ah mi padre te amo ah mi padre yo te amo ah mi padre yo te amo tú eres nuestro sustentador tú eres nuestro sustentador tú eres tu me proteja tú eres mi padre mi padre mi padre Amba Padre, esta chanson se puede exaltar Señor. 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 Amba Padre, tu fidelidad es infinita, tu fidelidad es grande Señor. Amba Padre, Amba Padre. Amba Padre, dice tu palabra Señor en Romanos 8, 16. Que el Espíritu nos ha dado la adopción, nos ha hecho hijos de Dios. Amba Padre, podemos clamar, Amba Padre. Aclamemos al Señor y dígamosle, Amba Padre. Amba Padre, esta chanson se puede exaltar Señor. Amba Padre, esta chanson se puede exaltar Señor. Amba Padre, este chanson se puede exaltar Señor. Amén. 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 el corazón de las familias que tu amor la palabra del señor dice algo muy importante aquí que el Espíritu Santo quiere que nosotros podamos declarar hoy el santo Espíritu que no pudo declarar que el Señor es verdad el profesor Malaquí el profeta Malaquí hace del capítulo 4 en el capítulo 4 dice la palabra de Dios del 5 y 6 Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios Dios el mío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible dice Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición la palabra de Dios es el libro del profeta Malaquí es el último profeta es el último libro de la palabra el profeta Malaquí entonces dice la palabra de Dios Señor es el último profeta y el último profeta antes que el día de la muerte la tarde de Dios este día grande y la gran y y remunerá la corte del Pére a los niños y la corte de los niños a los Péreos, de Péreos que Je devía enfriar el país interdido. Es así que dice la palabra de Jehová. La palabra del Señor explica que una acción poderosa del Señor, que una acción de Dios sobre la tierra es sanar el corazón de la familia. El Jesús que el Señor refiere ahora, en septiembre dice, herida el cuerpo, el cuerpo de la familia, que el cuerpo del Péreo sea con sus hijos, que el cuerpo de sus hijos sea con su Péreo. Y eso no es posible si el amor de Dios, si el amor de nuestro Dios a la Péreo, no es posible. Deberíamos cantar a Dios nuestro Padre y declarar ese amor. Amén. 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 Tú eres mi Padre, Señor Dios, Tú eres mi Padre, mi Sustentador, Tú eres quien me protege, Tú eres mi fortaleza, mi refugio. Y le conmigo, oh Señor Dios Todopoderoso, te amo. ¿Cuántos pueden decirle a Dios, te amo, te amo Señor? Cierra ahí tus ojos y diga, te amo, te amo Señor con todo mi corazón. Sabes Él, Dios, es tu Padre. ¿Sabes por qué muchas personas es difícil ver a Dios como papá? Porque nunca tuvieron una figura paternal en su casa. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú abres tu corazón a Jesús, Él viene a restaurar esa paternidad que no se había manifestado en tu vida. Nosotros necesitamos estar completos. Yo quiero decirte algo, tú que estás viendo este video. Jesucristo vino a completar lo que el pecado nos había quitado. Aleluya, Jesucristo vino a quitar lo que el pecado nos había quitado. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra para nos dar todo lo que nos falta, todo lo que nos falta, todo lo que el pecado nos había quitado. Y también la paternidad de Dios. El pecado nos ha quitado. La persona que no había perdido en su familia, no había perdido en su familia, no tiene el amor de un pecado. Pero el Señor se manifiesta. Y el Señor restauró. Muchas personas dicen, no, yo no puedo hablarle al Señor como mi padre, porque mi padre me abandone, mi padre no me va. Y bien, mi padre no me va. Ay, mi padre no me va. Y el precio no le enseñó bien algo. y de modo en la crua por retabrí tú sé que le peché a voler tú sé que le peché a rete y el Señor restauré la paternidad de Dios y también que tus sueños son físicos muchas personas dicen no yo no puedo tratar a Dios como papá porque yo no conozco lo que es el amor de un papá a mí me abandonaron, a mí no me querían, a mí me rechazaron mi querido amigo mi querido hermano que estás viendo este video quiero decirte algo, precisamente Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para restaurar todo aquello que el pecado nos robó, para restaurar todo aquello que el pecado nos ha quitado nos ha quitado de nuestra vida venimos a restaurar y por eso hoy yo quiero invitarte para que cierres tus ojos allí y le digas, te amo mi Padre, te amo Señor tú eres mi Padre tú eres mi Padre no importa no importa si de niño o de niña yo carecí de mi Papá tú eres mi Papá tú eres suficiente para mí dije Señor tu amor tu paternidad la recibo en mi vida tu paternidad tú eres mi Padre y tu paternidad me llena tu paternidad se lleva toda soledad sabes una cosa la paternidad de Dios se lleva toda soledad de tu vida si tú reconoces a nuestro Dios como tu Padre dile te amo te amo mi Padre te amo Dios mi Padre fortaleza mía vamos a cantarle esta canción un chantón a sangre siete chansón que parle del amor del peor te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mía vamos a decir te amo Jehová te amo Jehová fortaleza mía fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mía hay personas que están conectadas en este momento y hay personas que se van a conectar más adelante y necesitan cantar esta canción esta canción te va a traer mucha sanidad en tu corazón y hay muchas personas que se están conectando ahora y bien suerte de cantar esta canción porque sepan que tú chantes esta canción el amor del peor te guerrilla tú vas a cantar cantemos juntos esta canción para sanidad te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mía te amo Jehová te amo Jehová fortaleza mía cántale con todo el corazón cántale Jehová roca mía y castillo mía te amo Jehová te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mía mi escudo mi escudo y la fuerza de mi salvación eres tú libertador y mi alto refugio mi libertador y mi alto refugio vamos a decirlo mi escudo mi escudo y la fuerza de mi salvación eres tú mi libertador y mi alto refugio mi escudo y la fuerza de mi salvación eres tú mi libertador y mi alto refugio mi libertador te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mía mi escudo mi escudo y la fuerza de mi salvación eres tú mi libertador y mi alto refugio si tú le puedes cantar fuerte con todo tu corazón haz de cuenta como si fuera la última oportunidad que tienes de dirigirte a Dios como si fuera el último momento de tu vida al último instante levanta tu voz y dile Señor te amo con todo mi corazón te amo y te necesito cierra tus ojos levanta tus manos al cielo y dile Señor aquí estoy aquí estoy para adorarte aquí estoy para exaltarte aquí estoy para cantarte no hay un lugar mejor que estar en tu presencia y dile conmigo Señor no hay un lugar mejor que estar contigo y por eso estoy aquí Señor porque te necesito Señor todos los que estamos conectados en este momento en línea adorando te necesitamos no son conectos no son Señor asamblemente en amo ase que no sabores son de tu Señor no sabores son de tu a o de tu te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío Jehová roca mía y castillo mío escudo y la fuerza de mi salvación que eres tú y mi y mi libertador y mi alto refugio te amo Jehová fortaleza mía Jehová roca mía y castillo mío escudo y la fuerza de mi salvación que eres tú y mi libertador y mi autor refugio y bocaré a que lo va y bocaré al Dios altísimo y mi amor levantaré sobre los cielos exaltado está eres digno de toda honra ángeles cantan a mí a tu diestra santo 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 es el señor que conmigo eres digno eres digno de toda honra ángeles cantan a mí a tu diestra santo 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 es el señor eres digno de toda honra santo 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 s s s s s Santo, santo es el Señor, 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 santo, santo es el Señor santo, santo es el Señor te amamos con todo el corazón te amamos por Dios recibe la gloria levanta tu voz y no dejes de adorarme alguien que le diga que es santo alguien que le diga que es digno alguien que le diga que es poderoso eres todopoderoso tú eres todopoderoso Señor diga conmigo Señor tú todo lo puedes tú eres un Dios sobrenatural dile Señor en mi limitado entendimiento yo no alcanzo a comprender la grandeza de tu poder hay cosas que para mí parecen imposibles hay cosas que para mí parece que no fueran posibles realizarse pero cuando miro tu grandeza entonces soy libre de la frustración y la incapacidad cuando te miro a ti entiendo que tú todo lo puedes y que nunca tú me dejarás Señor interrumpado sabes hay algo importante en la fe y como dice Hebreos 12 versículo 2 por estos dos ojos en Jesús el autor y consumador de la fe sabes porque la gente deja de tener fe o porque la gente empieza a dar lugar a la frustración en su vida porque dejan de ver a Jesús dejan de mirarlo a Él y comienzan a mirarse a sí mismos comienzan a mirarse a sí mismos sus incapacidades sus limitaciones sus frustraciones y es verdad ninguno de nosotros podría salvarse a sí mismo ni aunque practicara muchas religiones ni aunque hiciera muchos rituales y ceremonias ninguno podría sanarse a sí mismo aunque tuviera todo el dinero del mundo para hacerse tratamientos médicos ninguno podría sanar a sí mismo su corazón solo Él puede hacerlo solo Dios y Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para deshacer toda incapacidad en tu vida para darte el poder y la capacidad de vencer sobre tu dolor de vencer sobre tus problemas de vencer sobre tu crisis de vencer sobre todas las situaciones de tu vida que te oprime que te afligen dile conmigo Señor tú eres sobrenatural tú todo lo puedes todo lo puedes la palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan capítulo 11 Lázaro había muerto y Jesús llegó al cuarto día de muerte ya el cuerpo de Lázaro estaba estaba ya en la sepultura y claro ya era tiempo de descomponerse cuando llegó a la casa estaba María y Marta llorando y Jesús le dice Jesús lo saluda y Marta le dice Señor deja así deja ya porque es que ya huele mal ya no hay nada que hacer y sabes que le dice Jesús algo que a mí me ha impactado toda mi vida ¿sabes algo? hace 20 años le di mi corazón a Jesús y desde ese tiempo todavía me impacta lo que Jesús le responde a Marta Él llega a darle vida a Lázaro un hombre que murió hace cuatro días que está descompuesto que está en un sepulcro y Marta le dice Señor está bien ya ya no hay nada que hacer Él ya murió y Jesús le dice tú crees en la resurrección de los muertos y Marta le dice sí yo sé que Él resucitará en el día final ella le habla del fin de los tiempos pero el Señor Jesucristo que está ahí que tiene el poder para darle vida a los muertos ya quería saber en dónde estaba puesta la fe de Marta y Jesús le dice lo siguiente yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá repite esa palabra conmigo Jesucristo tú eres la resurrección y la vida y el que cree en ti aunque esté muerto morirá perdón el que cree en ti aunque esté muerto vivirá repite conmigo de nuevo Señor yo creo que tú eres la resurrección y la vida y el que cree en ti aunque esté muerto vivirá tú das vida a todo lo que esté muerto tú das vida a todo lo que está muerto sabes Él da vida Él da vida a las personas no necesariamente no solamente los que están muertos físicamente Él puede resucitar o muerto Él tiene poder todo poderoso es el Señor pero también Él puede darle vida a esas personas que piensan que ya no hay esperanza para ellos que espiritualmente están muertos Él puede dar vida Él puede dar vida a todo aquello que tú consideras que ya está muerto porque es un Dios sobrenatural para Dios para Dios no hay nada imposible y cuando Jesús le dice a Marta yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ahí está manifestando el Señor su sobrenaturalidad delante de Marta Marta no conocía realmente la sobrenaturalidad de Dios sino treco y sano y hoy nosotros cantaremos esta canción que habla de que Dios es sobrenatural que todo lo puede todo lo puede levanta tus manos al cielo cierra tus ojos y dile Señor yo creo que tú todo lo puedes porque tú eres un Dios sobrenatural tú eres un Dios sobrenatural y tú gobiernas en mi vida y tú gobiernas mi casa yo creo Señor que tú eres un Dios sobrenatural si tú has prende el control de mi vida prende el control de mi familia prende el control de todas las situaciones de todas las cosas tú eres un Dios sobrenatural sobrenatural eres Dios sin igual dueño de cielo y mar sobrenatural vamos al silencio sobrenatural habitas la eternidad eres el manantial sobrenatural vamos a declarar porque esta palabra es poderosa vamos a decirle sobrenatural eres Dios sin igual sobrenatural eres Dios sin igual dueño del cielo y mar dueño del cielo y mar sobrenatural 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 Dios de mi vida eres Dios de los cielos eres Dios de los mares eres Dios eres Dios sobrenatural sobrenatural de la tierra eres Dios mi sustento eres Dios siempre eterno eres Dios sobrenatural 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 habita habita la eternidad habita la eternidad eres Dios eres Dios de los cielos eres Dios siempre eterno siempre eterno siempre eterno eres Dios mi sustento mi sustento mi sustento eres Dios mi sustento siempre eterno eres Dios sobrenatural 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 Dios de mi vida eres Dios de mi vida de los cielos eres Dios de los mares eres Dios eres Dios sobreernatural sobrenatural de la tierra eres Dios sobreernatural mi sustento mi sustento eres Dios siempre eterno eres Dios Sobrenatural 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 Tú eres Señor Sobrenatural 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 Dios de mi vida Eres Dios De los cielos Eres Dios De los mares Eres Dios Sobrenatural 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 como vergüenza cantar, aun si están solos, sienten como esa limitación, el Señor hoy te dice, quiero escucharte cantar fuerte, sabes a través del canto, el Señor te va a liberar, va a romper muchas cosas, sobre todo el temor, el temor a equivocarte, el temor a hacer las cosas mal, el santo es primer día que no debemos cantar, esta canción muy fuerte, sin oculto, y sepan que tu cantar, esta canción el Señor te guiará, las que vengan, y hay algunas personas, que no quieren cantar fuerte, que cantan dos manos, como que sea la pena, de que se ha romper, vamos a cantar esta canción juntos, porque esta canción es muy especial, es una canción, que va a traer a tu vida libertad, si la cantas fuerte, y con total convicción, porque le estamos dando, la gloria al Señor, Él es altísimo y sublime, altísimo y sublime, altísimo y sublime, altísimo y sublime, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, vamos a decirle de nuevo, altísimo y sublime, 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 solo tú eres Dios, solo tú eres Dios, muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria solo te eres Dios solo te eres Dios alfa y omega alfa y omega alfa y omega alfa y omega solo te eres Dios y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí en mí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí y mientras te cantamos que eres santo que eres santo establece tu trono en mí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí en mí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono en mí en mí muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria solo tú eres Dios solo tú eres Dios dile conmigo altísimo y sublime altísimo y sublime adóralo con todo tu corazón altísimo y sublime altísimo y sublime solo tú eres Dios solo tú eres Dios muéstranos tu gloria muéstranos tu gloria muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Y nosotros queremos ver su gloria Porque queremos ser transformados por su gloria Dile conmigo Señor Yo quiero ser transformado por tu gloria Levanta tus manos al cielo Y dile Señor Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Quiero ser transformado por tu gloria Quiero ser tocado por tu gloria No quiero ser la misma persona Quiero que hagas de mí una nueva persona Una persona libre Una persona sana Una persona restaurada Una persona que cumpla tu voluntad Que cumpla tus planes, tus propósitos Una persona totalmente restaurada Para servirte, para adorarte Muéstrame tu gloria 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 dile conmigo alfa y omega alfa y omega son dos palabras que significan alfa es el principio y omega es el fin quiere decir que Dios es desde la eternidad hasta la eternidad y que el es suficiente para sustentar y sostener la creación el es suficiente el es todo poderoso cuando tu le dices alfa y omega le estas dando a Dios el reconocimiento de que el todo lo puede alfa y omega alfa y omega alfa y omega alfa y omega solo tu eres Dios solo tu eres Dios y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono aquí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono aquí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono aquí 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 y mientras te cantamos y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono aquí y mientras te cantamos que eres santo establece tu trono aquí oh aquí precioso y poderoso muéstranos tu gloria bendito Dios queremos ver tu gloria queremos ver tu gloria Señor queremos ver tu gloria muéstranos tu gloria Señor muéstranos tu gloria manifiesta tu presencia en nuestra vida manifiesta tu presencia en nuestra familia Señor manifiesta tu presencia en cada nación de la tierra manifiesta tu presencia en Colombia manifiesta tu presencia en México manifiesta tu presencia en Argentina, manifiesta tu presencia en Costa de Marfil en Francia, manifiesta tu presencia oh Dios en Sierra Leona, manifiesta tu presencia en cada persona Señor en cada persona en cada vida, manifiesta tu gloria manifiesta tu presencia y manifiesta tu gloria, Señor Dios Todopoderoso nosotros declaramos Señor que tú eres Dios y que sólo tú eres digno de gloria y alabanza que sólo tú mereces el honor y la adoración mis amados hermanos antes de continuar con esta adoración quiero que hagamos algo especial en este día y es que podamos compartir la cena del Señor, la Santa Cena que podamos en este día darle gracias a Dios a aquellas personas que prepararon la cena del Señor en el lugar donde se encuentran yo les invito para que tomen allí el pan y vamos a orar vamos a orar a Dios en este momento y darle gracias por ese tiempo tan especial de adoración Señor presentamos delante de ti este pan que representa tu cuerpo que fue dado en sacrificio para la expiación de nuestros pecados y declaramos Señor Dios que como dice tu palabra en Isaías 53 en el versículo 4 y 5 que tu cuerpo fue morido por nuestras rebeliones a causa de nuestros pecados y por darnos a nosotros la paz tú recibiste todo el castigo que merecíamos pero lo más importante de ese versículo es lo que dice al final por tus llagas somos curados, somos sanados por tus llagas recibimos sanidad, una sanidad total Señor y yo te pido que cada persona que está viendo este video, cada persona que comparte la cena con nosotros Señor yo declaro que esta cena sanará Señor su corazón yo declaro en el nombre de Jesús que esta cena sanará su cuerpo, sanará su alma, sanará todo su ser yo declaro la sanidad en esta hora mientras comemos del cuerpo de Cristo mientras Señor celebramos esta cena tan especial puede comer del pan mi querido hermano aleluya también Señor tomamos en nuestras manos de la copa ahora participamos Señor de esta cena de esta santa cena de este momento tan especial y a través de esta copa declaramos Señor que representa tu sangre esa sangre que fue derramada en expiación por nuestros pecados esa sangre que nos da sanidad esa sangre que deshace las obras del diablo esa sangre preciosa que venció a Satanás en la cruz esa sangre que pagó el precio por nuestra redención por lo tanto ya no somos propiedad del diablo ya no somos esclavos del pecado ahora somos hijos de Dios y somos libres para amarte somos libres Señor para cumplir tus planes en la tierra para cumplir tus propósitos en la tierra dile conmigo Señor gracias por tu libertad gracias por el poder de tu sangre gracias Señor por haber pagado el precio por mí porque ya no soy más esclavo ni seré más esclavo del pecado tú me has dado vida me has dado libertad gracias Señor pueden tomar de la copa esta cena es muy especial porque nos permite recordar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros por nuestra vida y te damos gracias por este día Señor por este tiempo de adoración en tu presencia por este tiempo de adoración Señor bendito sea tu nombre exaltamos Señor exaltamos y te damos gloria Señor hay una canción muy especial que quiero cantar en este momento antes de terminar la transmisión en línea esta canción habla acerca de la fe a través de esta canción el Señor quiere motivarte para que yo quiero que la cantemos primero y que tú puedas aprender a la letra de esta canción que es muy especial la canción dice la canción se llama creeré creeré la canción creeré 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 elu creeré 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 oh creeré Creer, creer Para hacer un milagro en nuestra vida Así que vamos a cantarla Y dice así Cuando sientas desmayar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no Nada puedes hacer Pero tu corazón No para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás Si no puedes creer Y de conmigo el foro Creer, creer Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te llamará Mirar más allá Y la fe te dará fuerzas De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y de pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo quiero 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 Y las palabras que vendrán, intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo No es necesario para levantarte y creer Yo creeré Yo creeré Yo creeré Con todo mi corazón por encima de las circunstancias Yo creeré Aunque lo que vean mis ojos no sea lo que yo espere Yo creeré Porque dice en Hebreos 11, versículo 1 Que la fe es la convicción de lo que se espera Que la fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Eso es la fe Si tú lo crees Dile Señor, yo creo Con todo mi corazón Que tú harás un milagro en mi vida Yo creo lo que tú harás en mi nación Yo creo lo que tú harás en mi casa En mi familia Oh Señor Bendigo con todo mi corazón Cada persona Que ha estado conectada en línea Y los que verán este video Señor Declaro Señor sobre sus vidas Sobre su casa En el nombre de Cristo Jesús Declaro la gloria del Señor Declaro tu presencia Que les llena Declaro tu presencia Declaro oh Dios Tu gracia y tu poder Gracias Señor Dios Por este tiempo tan especial de adoración Mis amados hermanos Que el Señor me los bendiga Es una bendición muy grande Haber cantado hoy a papito Dios Haber declarado Que Él es todopoderoso Y haber declarado Que creemos en Él Que Él es todopoderoso Él todo lo puede hacer Y yo quiero Yo quiero motivarte Para que No dejes De poner tu mirada en Dios A pesar de todas las cosas Que vengan sobre el mundo Dele sepa De regarte ayer Ni le sepa De fortifieta Fua en Dios Ni arrepade Como a Él No dejes de creer en Él Porque Dios es fiel Él es fiel y verdadero Y todo lo que Él ha prometido Él lo hará Él lo hará Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la honra Recibe la alabanza Tú eres hijo de Dios Tú eres hijo de Dios Recibe la alabanza Recibe la alabanza Recibe la alabanza Recibe la alabanza Porque solo eres digno de ella Te bendecimos Oh Dios Con todo el corazón Solo tú eres digno de ser adorado y exaltado Gracias oh Dios por este tiempo tan especial Y gracias por estar aquí con nosotros Un abrazo fraternal a todos Que el Señor me les bendiga Que el Señor te venís Abundante Un abrazo fraternal a todos 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 Un abrazo fraternal a todos